Acompañado por el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres, el delegado provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Antonio Lucas Torres, visitaba hace unos días la residencia de Ancianos Sagrado Corazón para conocer en profundidad el trabajo que desarrollan allí las hermanitas de los ancianos desamparados. Una institución que cuenta con 104 años de trayectoria en la localidad y que aparte de la comunidad de religiosas, cuenta con un gran número de voluntarios que ofrecen su trabajo desinteresadamente a favor de los residentes. El primer edil indicó que el voluntariado en campo de Criptana es muy importante y que la residencia fue el primer sitio donde se inició, por lo que se trataba de un centro que es intrínseco a los propios criptanenses. De ahí que el alcalde agradeciera la labor de los voluntarios y el apoyo de la Junta por estar tan sensibilizada con las personas más necesitadas. Un trabajo que además se hace en gran parte por los voluntarios, voluntarios que les hacen de reír, que les hacen de sentirse bien, que les hacen, bueno, no solamente es lavar al abuelo, no solamente es darle de comer a los mayores, sino también hacerles de que se sientan bien con ellos mismos. Y para el pueblo de Campo de Criptana, un pueblo con esta sensibilidad, esta vocación de voluntariado, pues para nosotros tener una presidenta y tener gente como el delegado, gente como la coordinadora, que se preocupan por los demás, por la gente que más lo necesita, en este caso los mayores, pues para nosotros es todo un lujo que estén aquí y darle las gracias en nombre del pueblo de Campo de Criptana. Por su parte, el delegado ensalzó el modelo de atención de la residencia criptanense destacando que los que trabajan en ella y los voluntarios dan vida a los ancianos y los tratan con cariño. De ahí que Lucas Torres insistiera en que ese es el concepto que quieren continuar instaurando en la región. En muchas residencias de Castilla-La Mancha, de España, nuestros ancianos iban a pasar sus últimos días. A esta residencia no se viene a morir, a esta residencia se viene a vivir. Y esa es la gran diferencia. Cuando se trata a una persona, aunque tenga una avanzada edad, incluso cuando tiene una enfermedad complicada, y se trata con ese cariño, y se le da esa vida, y se le dan esas atenciones como las que se dan en esta residencia, que es lo que queremos para cualquiera de nuestros mayores, desde luego le estamos dando vida a esa persona. Y es lo que las monjitas en esta residencia y lo que los voluntarios de esta residencia, los grandes voluntarios de Campo de Criptana, hacen todos los días del año. El delegado señaló que después de pagar todas las deudas que se tenían con estos centros, los pocos recursos de los que se disponían irían encaminados a seguir dando servicios y creando plazas para que los ancianos sin recursos pudieran ser atendidos con dignidad. Pero desde luego, uno de los recursos donde más queremos apostar, donde más queremos apoyar, es aquellos que más los necesitan y que en definitiva son más débiles. Y por lo tanto, pues vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer por apoyar a las residencias. Lo estamos haciendo. Lo primero que hemos hecho ha sido pagar todas las deudas que había con todas las residencias de Castilla-La Mancha, incluida también esta de Campo de Criptana. Y una vez que hemos pagado las deudas con las residencias, que es de justicia, que es pagarles lo que era suyo, pues ahora es seguir dando servicios, seguir asegurando que nuestros mayores tengan una plaza con mucha dignidad y donde se les dé vida. En la actualidad, la residencia Sagrado Corazón cuenta con 120 plazas, de las que están ocupadas 88, y además de las 7 monjas que lo atienden y el alto número de voluntarios que colaboran, da trabajo a una plantilla de entre 23 y 25 trabajadores.